Música Las zonas que fueron afectadas en el día de ayer como esta que tenemos aquí a nuestras espaldas viendo que las personas nos retornan a los hogares y permaneciendo permanentemente brindando seguridad a los ciudadanos en las zonas que fueron afectadas en el día de ayer Aquí, ¿qué es lo que ha sucedido, Hermes? Ayer el río, la crecida que tuvo por esta parte, casi por encima del puente afectó la zona de las residencias que se encuentran en este lugar dejando en evidencia una situación en estos hogares con unos derrumbes en las casas que tenemos por aquí Evidentemente ha colapsado una gran parte de ellas ¿Qué medidas se han tomado para evitar situaciones ya lamentables? Ayer el Departamento de Ingeniería Estructural y General estuvieron aquí en la escena revisando las estructuras Lamentablemente todas esas zonas que están a la orilla del río en esta crecida se van a ver afectadas La idea es que los ciudadanos no construyan ni que vuelvan a los lugares donde ya han sido zonas vulnerables Las personas que habitan en este espacio, ¿qué pasó con ellas? Fueron reubicadas en lugar de familias En lo que sea su levantamiento para ver la posibilidad de su retorno, en qué área y cómo Ha sido cercado el espacio, entonces ahora, ¿cuál es el proceso a seguir? El proceso a seguir es que haya un levantamiento de los ingenieros responsables del Ministerio de Obras Públicas de Ingeniería Estructural de los Bomberos y cada estructura que fue afectada, revisada completamente la que no se puedan volver y haya que demolerse, pues, se hará y la que las familias puedan volver cuando sea seguro, se autorizará No, 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 no No, 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 no Gracias.